Ustedes saben que se venía viendo eso ya, no podía hacer otra cosa. Estaba esperando que su hermano tomara posesión del gobierno de Coahuila para irse a refugiar por ahí. Ustedes saben cómo han sido los gobernadores priistas, gobernadores que han endeudado a sus estados. Es el caso de él, de Moreira. Es el caso también de aquí, de Sonora, del gobierno pasado. Es el caso de Peña Nieto también. Así trabaja el PRI. Así en esas condiciones deja a los estados muy endeudados. Y bueno, en fin, qué se esperaba, no se esperaba más que eso.